¡Suscríbete al canal! Llegó la hora de ganar al instante, compraste ahí. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta gana, desde donde usted vos. Y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 6, 5, 0, 9. Repito, el número ganador es el 6, 5, 0, 9. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.